Hola a todos, hoy estamos aquí con una persona muy especial. Por primera vez este año vamos a entregar el premio Sátaca Leyenda a una persona con una carrera excepcional que ha aportado muchísimo en el sector de la ciencia y la tecnología. Y con nosotros tenemos a este primer ganador del premio Sátaca Leyenda, Pedro Duque. Pedro, muchas gracias de verdad por venir, por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por este premio. Un placer de verdad tenerte aquí. Si te parece vamos a hacer una entrevista sencillita, vamos a empezar hablando de tu carrera como astronauta, como ingeniero y luego hablaremos un poco ya de la parte de exploración espacial y la parte de ciencia general. Para hablar un poco de tu carrera yo creo que tenemos que empezar preguntándote un poco, echando el vistazo atrás, al inicio, cómo se te ocurre estudiar ingeniería aeronáutica. De repente, ¿cuándo es ese momento que dices yo quiero dedicarme a esto? Bueno, yo siempre he tenido la inclinación a los aparatos, a cómo funcionan por dentro y a arreglar las cosas de la casa. En fin, de las diferentes maneras como los niños pueden expresarse, pues a mí me salía de natural eso. Con lo cual la ingeniería yo creo que sí que estaba siempre presente. En mi casa se hablaba mucho de aviones. Mi padre era controlador de tráfico aéreo y tenía libros sobre aviones que nosotros leíamos mucho, mi hermano y yo, y en los cuales nos introducía a esa parte de la ingeniería y esa parte de los aparatos que son más avanzados. Y bueno, pues por ahí vino lo de ser ingeniero y ser ingeniero aeronáutico. Pero también es cierto que yo cuando fui a la universidad a matricularme el año... Pues yo tendría 17 años porque iba un poco adelantado en el colegio, pues tampoco era una cosa que yo la tuviera completamente segura. Y lo mismo si hubiera llegado antes andando desde el metro con mi amigo Pablo a otra, a lo mejor a Teleco, a lo mejor me hubiera apuntado allí primero. Pero bueno, que sí, la ingeniería siempre seguro y la aeronáutica por mi padre, por todos los pilotos que conocíamos. ¿Y sabías ya que querías ser astronauta o eso llegó un poco después? En algún momento de pequeño, claro, yo he llegado a ver el alunizaje, he llegado a estar en ese... Como si dijéramos esa emoción mundial que hubo en esos momentos y me llegó, aunque yo tenía 6 años, pero estaba especialmente... Estaba muy bien diseñada para que todo el mundo se emocionara y a mí me llegó, por supuesto. Y en algún momento yo sé que dije que sí, que yo también quería ser astronauta, como seguramente mil millones de niños en el planeta, como es lógico. O quizás no tantos porque no había tanto acceso a televisión, pero cientos de millones seguro. Y bueno, luego eso sí que me dijo mi madre, creo, que para ser astronauta se tenía que ser americano o ruso y que entonces yo tendría que cambiarme de nacionalidad y cosas así que me enfriaron bastante. Y bueno, se olvidó durante bastante tiempo, hasta que en los años 80 ya se empezó a ver que había una empujanza mayor de la Agencia Europea del Espacio, que España empezaba a participar ya no con proyectos, digamos, elementales o simples, sino ya con una industria que estaba muy preparada y que empezábamos a saber que España despuntaba en esto. Pues entonces sí que volví a pensar que se podía, quizás. Y bueno, por volver un pelín atrás, en la parte de tu carrera, comenzaste en la ESA, estuviste varios años en la ESA y luego, tras seis años, pasas a formar parte del cuerpo de astronautas de la ESA. Sí, estuve primero, es decir, yo fui desde la carrera, pues entré directamente en una de estas empresas de base tecnológica que ahora tratamos de promocionar tanto y que entonces era tan, tan, tan poco frecuente, salida de un laboratorio de la universidad y entré a trabajar directamente allí. Y esta empresa tenía mucha relación con la ESA porque el catedrático había estado en la ESA y vuelto. Así que, bueno, teníamos mucha relación directamente. Yo estaba de becario durante tres años en ese laboratorio y la solución natural era entrar a trabajar en esa empresa que continuaba la labor anterior del laboratorio. Y bueno, pues eso le pasa a mucha gente y queremos que pase mucha más gente con la promoción de las empresas surgidas, del nuevo conocimiento obtenido de la investigación, que es que eso es la base de la nueva economía y de tener un país sostenible. Y bueno, pues empecé con esa empresa, ellos me mandaron directamente a trabajar en mecánica orbital, en computación, etc. A Alemania y allí estuve desde el 86 al 92 y mientras tanto, desde el 90, 91, 92, pues estuve haciendo todas las pruebas de astronauta y pasé de ser un contratista industrial trabajando para la ESA a ser un empleado directo o funcionario internacional para la ESA y ya en el puesto de astronauta y claro, mi vida dio un vuelco importante. ¿Y cómo fue ese proceso? Porque antes comentabas, todo el mundo sueña con ser astronauta, muchísima gente, pero tú lo has conseguido. ¿Cómo fue ese proceso de prepararte para ser astronauta? Las pruebas, esos dos años, ¿no? Tres años que comentabas. Que ahora mismo está ocurriendo, de hecho. Estamos en el proceso de selección de nuevos astronautas europeos. Se han presentado unas 23.000 personas y no pensamos que vayamos a contratar más de seis, con lo cual es algo que es bastante selectivo. Y lo que ocurre ahora es, bueno, diferente, pero desde el punto de vista del concepto, más o menos lo mismo que nos pasó a nosotros. Pues son diversas cribas que una viene de atrás de otra. Ahí se suele poner en la parte primera de las cribas todo el proceso de comprobar la salud, porque si las personas ya no van a tener una salud suficiente como para, bueno, pues fiarnos de su salud a la hora de mandarlos al espacio, pues entonces ya desde ese punto de vista lo vamos descartando. Los que tengan una salud media, buena y tal, pues ya van siguiendo. Y luego, pues hay toda una serie de otras cribas que se hacen, pues desde el punto de vista del, obviamente, pues por ejemplo psicológico, conocimientos en su área de especialidad, capacidades operativas, la gente no se da cuenta que no se trata de, para ser astronauta no se trata de sacar muy buenas notas en la universidad, que también se esperan, sino que uno tiene que saber hacer cosas, saber tomar riesgos que se controlan en base al conocimiento. Y desde ese punto de vista, pues es un poco lo mismo lo que está ocurriendo ahora. Y son cribas sucesivas en las cuales vamos viendo, pues qué es lo que nos conviene más. Y además depende del año. También decía John Glenn, al principio nosotros nos seleccionaban pensando en gente que aguantara lo que hiciera falta por ver si se podía ir al espacio y ahora ya es distinto, ya se selecciona gente que sea capaz de aprender toda una serie de tareas que tendrían que hacer en el espacio para utilizar mejor el espacio, en el sentido también incluso de experimentos científicos. Si tienes una mente más cercana a la mente científica, ahora eres mucho más útil que lo eras en el momento del Apolo y va variando la cosa. Ahora, esta nueva generación tendrán que posiblemente viajar a una estación alrededor de la Luna y posiblemente también posarse en la Luna y hacer allí toda una serie de actividades que son ya distintas de las que hacíamos nosotros en la estación espacial y por lo tanto estamos seleccionando quizás gente un poco más adecuada para ese tipo de otras. Un poco ya más, volvemos a lo aguerrido quizás. ¿Y ha cambiado algo más en las pruebas de selección? Porque esto es muy interesante, que estabas comentando, ¿no? Las pruebas de cuando tú las hiciste a las pruebas de hoy. ¿Hay algún cambio más además de este que estás comentando? La verdad es que no estoy muy metido en las que están haciendo ahora. Yo simplemente, pues como ya son muchos años y yo tengo un concepto de qué es lo que haría yo, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas? Y seguramente es parecido al que tiene. Pues Frank, que es mi compañero de toda la vida, que es el que está liderando ahora mismo el centro de astronautas y que está haciendo las pruebas. Yo creo que hay que modular en la estación espacial. Se pedía pues a gente que supiera manejar cosas y que supiera hacer reparaciones también. No es necesario, pero se da una primacía a una mente más cercana a conocer qué es lo que los investigadores que han enviado en la investigación a la órbita necesitan de mí. Algo como ponerse en la piel de un investigador. Y ahora, pues me imagino que para ir a la Luna, por supuesto, también habrá que hacer investigaciones científicas enviadas por investigadores de la Tierra que habrá que ponerse en su piel y habrá que... No todo se puede teledirigir a distancia algunas veces, muchas veces, que tienes que tomar decisiones allí mismo y es necesario tener la presencia de ánimo y la mentalidad como para tomarlas correctamente. Pero yo creo que sí que se va a tirar un poco más a gente que en su vida haya hecho cosas... Iba a decir más... Iba a referirme al peligro, pero vamos, cosas en las cuales tu conocimiento técnico es el que te libra, digamos, de malas consecuencias. Un poco más hacia el buceador de cuevas, el escalador que tenga una capacidad técnica, el escalador técnico, no el escalador, digamos, intuitivo, sino más técnico, el que haya volado, el que haya... Yo creo que se va a ir un poco más hacia eso. Geología se va a potenciar mucho, porque si vas a bajar a la Luna, pues es bueno saber eso. Y bueno, pues yo creo que esas, como van cambiando las circunstancias, según se van haciendo las elecciones. Por lo que comentas, parece que va a haber una pequeña vuelta a los orígenes de los astronautas, ¿no? Y me explico, quizás cuando empezaron las primeras misiones se veía como una profesión súper arriesgada, gente muy valiente, gente que se atrevía a todo, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que ahora todo salga bien y, oye, que sigue siendo muy peligroso, pero ya no es, ya quizás no se ve como ese riesgo que había antes, ¿no? Ahora parece que va a volver ese riesgo, por lo que tú... O sea, se va a empezar a ver a los astronautas como muchos más aventureros, como esos primeros astronautas que había... Yo creo que sí y esa es la naturaleza del oficio. Se trata de tener una serie de gente que está seleccionada por los gobiernos para abrir camino. Y siempre ha de ser así. Ahora ya, pues, en órbita alrededor de la Tierra se empiezan a hacer realidad los proyectos que hay de estaciones espaciales ya construidas, digamos, con los mimbres tecnológicos que se han fomentado por parte de los dineros públicos para la estación actual, con esos mismos mimbres tecnológicos, pero ya comprado por capital privado y puesta en órbita por capital privada, pues entonces, todas esas años y años de operaciones espaciales en los que nos hemos enseñado a nosotros mismos cómo hacerlas sin peligro, quedan ya como un bagaje existente y el astronauta lo que tiene que hacer y en todas las áreas del espacio y de la investigación, los fondos públicos lo que tienen que hacer es fomentar el ir más allá. En hacer cosas que en este momento no son rentables desde el punto de vista económico, pero que queremos ampliar los miros del conocimiento. Y lo mismo, pues, por eso los fondos públicos tienen que financiar la investigación en física de partículas, porque eso no se vende así directamente, pero sin embargo sabemos que todo eso que vamos a investigar se harán, se crearán. De alguna manera, no sabemos exactamente cómo, hay que fomentarlo, hay que seguirlo financiando, pero de alguna manera se crearán industrias en las cuales se irá a trabajar gente y se mejorará el nivel tecnológico de todos. Entonces, eso es lo mismo con los astronautas, pues los astronautas tienen que irse separando de lo que ya es operativo y ya es comercializable, y ir más allá. Viajamos a 1998, seguro que recuerdas ese año, porque fue tu primera misión allí fuera, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que más recuerdas de esa primera misión? Todos los segundos probablemente, pero recuerdo de la preparación. El mismo proceso de caer en el grupo que iba a hacer la misión fue enormemente singular, porque sabíamos que John Glenn andaba revoloteando la idea de enviarlo como persona de cierta edad para hacer experimentos médicos que comparaban la degeneración senil con la degeneración de la ingravidez. Y estaba por ahí y se sabía que en algún momento se iba a hacer esa misión y me tocó a mí dentro de eso. Ese mismo momento ya fue completamente singular, ya no fue ni siquiera una misión normalita de las que se hacían, ¿no? Porque ya aparecía John Glenn por allí y decías, madre mía, estás sentado aquí a mi lado y me pregunta cómo se mandan los e-mails. Te pregunto cómo se mandaban los e-mails. Claro, era un señor de 77 años que llevaba 25 años de senador con 40 personas que le hacían las cosas, ¿no? Entonces el pueblo hombre se sentó allí y no estaba acostumbrado. A veces alquilábamos un coche, íbamos los dos solos y entonces yo me sentaba a conducir y él sentaba en la parte de atrás y decía, mi cachis, me he vuelto a olvidar. Y en fin, todo eso fue muy singular y que más cosas, pues todo el año, pues la convivencia con él, las muchas enseñanzas que nos dio, no de cómo se va el espacio, sino cómo se centra la mentalidad de un gobierno en convencer a todo el mundo que hay que invertir en las áreas de innovación. Ya llevaba 25 años, a lo mejor llevaba 10 años presidiendo la comisión que repartía los dineros de los Estados Unidos. Entonces él sabía esas cosas. Todo eso que nos explicaba de por qué se metió él, por qué intentó ser presidente. Para nosotros eso fue, claro, nosotros sabíamos todo del transbordador espacial. Se lo podíamos enseñar todo. Era una avenida completamente nueva, pero sin embargo, nos dimos cuenta que de los años, de la experiencia y de la lucididad que tenía, era muchísimo más lo que nosotros aprendíamos de él que de nosotros. De la parte de los astronautas, conocemos mucho sobre el oficio. Hemos visto muchos documentales, muchas películas, hay mucho escrito, pero quizás de esas partes más épicas. Pero en el día a día, un día normal en la Tierra, sin misión fuera, ¿cuál es el día a día de un astronauta? ¿Te levantas y qué haces? O sea, son dos diferentes fases de la vida en las que vas entrando y saliendo. Una es, estás preparándote para una misión. Entonces, eso está súper pautado. Te mandan, ahora ya te sale, por supuesto, en el calendario del móvil, ¿no? Pero antes te daban un legajo así de papel donde decías exactamente dónde tenías que estar, a qué hora, en qué sitio, con quién, estudiando qué cosas antes, cuándo es el examen, todo eso era, es un poco como ir a la universidad, pero todavía más pautado. Porque no te podías saltar ninguna clase, porque la clase era solo para ti. Pues eso es una pauta, es una rueda en la cual tú sabes que son una serie de meses o hasta un par de años, que al final, tal día, tal hora, está tu misión y estás hiper controlado, digamos, o regulado por todo ese sistema. Y además tienes que darlo todo, es decir, que no vale con el 90% ni con el 95%, porque todo tiene que salir bien a la primera, no hay vuelos de prueba. Esa es una fase de la vida. Entras, vuelves, vas al espacio, tienes que hacer todas las operaciones tratando de que también todo salga al 100%, obtener todos los resultados científicos necesarios. Es como una rueda también en la que todo está pautado, cada minuto, cada segundo, hasta cada segundo de ocio, lo pone ahí, este es tu segundo. Y bueno, pues esa es una fase de la vida. Y luego, cuando vuelves, pues entras en otra fase. Cuando vuelves y te recuperas un poco del vuelo espacial y tal, digamos, las secuelas, digamos, de todo el vuelo espacial, entras en otra fase que es. ¿Y ahora qué? Entonces, hay una serie de trabajos que se hacen en Tierra que están especialmente indicados a que los hagan los astronautas. Como, por ejemplo, revisión de nuevos diseños. Ahora se está creando esa estación espacial que pudiera estar alrededor de la Luna. Pues tienen a varios astronautas que están directamente dedicados a que los ingenieros no se desvíen demasiado de lo que sería realmente útil para estar en el espacio, que ellos no han estado nunca. Se crean nuevos instrumentos para la Estación Espacial Internacional, a docenas cada mes. Entonces, en todos hay algún astronauta que se dedica a asegurarse que el compañero tendrá un buen juego, un buen armamento para sacar el dato necesario del experimento, que sea, las cajas están bien hechas, las operaciones están bien hechas, los enchufes se enchufan en su sitio, los cables que están en Tierra son los mismos exactamente que los que van a estar después ahí arriba. Entonces, todo ese tipo de cosas son complicadas de organizar y muchos astronautas nos hemos dedicado a ello. Yo estuve cinco años, por ejemplo, en el equipo de diseño y fabricación del módulo Columbrus de la Estación Espacial y allí me dedicaba, pues era un trabajo de todos los días, y revisar planos, y como habéis hecho esto así, y déjame que meta la mano aquí para ver si llego, si me habéis puesto la... Si es una cosa que después yo en el espacio voy a poder hacer lo que decís que tengo que hacer. Bueno, pues vamos a seguir hablando de tu carrera, para dar un descanso a María. Durante tu carrera has tenido periodos en los que has pasado por la ESA, por la NASA, y has estado en Rusia también, ¿no? ¿Cuál dirías que es la mayor diferencia entre los tres programas espaciales? Bueno, sí, he estado en muchos sitios, ya tengo muchos años. He estado en la ESA siempre, y con... Bueno, y luego estuve cinco años dirigiendo una empresa, también de base tecnológica, intentando comercializar también el espacio y, bueno, teniendo un buen éxito con la observación de la Tierra. Y de las etapas que he estado, digamos, de preparación siempre con la ESA, pues hay veces que he estado en la colaboración con la NASA, en la colaboración con Rusia, etc. En la ESA hemos tardado bastante en ponernos a un nivel parecido, pues porque, por una sencilla razón, pues porque invertimos 20 veces menos que la NASA en vuelos tripulados, con lo cual, pues lógicamente, pues cuesta mucho ponerse a nivel, por ejemplo, en el tema de preparación de astronautas. Se ha tardado muchos años en poder decir, vale, podemos preparar gente en Europa. Entonces, al principio, pues íbamos a Rusia, vamos a Estados Unidos y ahí era donde nos preparamos. Al final, las soluciones son bastante parecidas. Las soluciones de cómo llegar al espacio, al ser algo muy en la punta de lanza de lo posible, tampoco hay muchas soluciones muy alternativas que consigan esto, porque hay que utilizar todas las mejores tecnologías posibles y suele ser una sola, ¿no? Pero bueno, sí que hay diferencias, desde luego, en la mentalidad de la gente, entre Estados Unidos y Rusia, en ingeniería, pues siempre hay una diferencia en la que en Rusia se apuesta más por una ligera mayor robustez mecánica de los sistemas, de tal manera que se ahorran, como decir, se ahorran ensayos y se ahorran, en muchos casos, la introducción de redundancias y de sistemas A, B y C por la mayor robustez mecánica, con lo cual las cosas están un poquito menos eficientes y más robustas, pero cuesta muchísimo menos hacer todo el proceso de asegurarse de que sí que va a funcionar en el espacio. En Estados Unidos, que es la tradición que nos ha llegado más a Europa, pues se tiene la tendencia a afinar hasta el máximo y cuando afinas hasta el máximo, las cosas muy afinadas tienen más posibilidades de fallar por aquí y por allá porque están muy afinadas, ¿no? Entonces, por eso tienes que introducir mayor complejidad de sistemas, que también es, al final, más eficiente, pero también cuesta muchísimo más trabajo tenerlo todo a punto. Y bueno, pues al final todo es bastante parecido, pero sí que es cierto que la mentalidad de la gente antes de llegar allí es distinta. El camino nos viene diferente. Vale, pues vamos a viajar al presente, hemos hecho un recorrido bastante extenso, vamos al año 2021. Todavía hoy eres el primer y único astronauta español, con permiso de Michael López Alegría, ¿por qué España ha tenido un número tan bajo de astronautas? Y eso que estamos al nivel de Dinamarca o de Suecia, y por debajo de Holanda, que son países con una población bastante menor que la nuestra. Te has saltado los tres años que he estado en el gobierno intentando bregar por la ciencia y la innovación y metiendo en la mentalidad de todos que España tiene muchas posibilidades y hacemos la inversión adecuada, y en los programas adecuados. Pero bueno, si queréis eso... Sí, sí, lo podemos comentar. Sí, 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 lo podemos comentar. De todas maneras, el año 2021, ¿por qué hemos llegado a este año 2021 con solo un astronauta español? Pues primero, la inversión en vuelos tripulados de Europa en sí es infinitamente más pequeña que la de Estados Unidos e incluso en... No me sale en español la métrica de inversión que tiene en cuenta los precios... En fin, que en Rusia sería mucho más también que en Europa. Purchase parity. Y, por lo tanto, hay muchos menos astronautas europeos que americanos y muchos menos astronautas europeos que rusos y europeos somos muchos y hay muchos países. Entonces, en muchos casos se produce la... Se produce la... Parece como el chiste, es uno o ninguno. Entonces, uno es mucho mejor que ninguno. Eso de momento. Y la verdad es que en Europa, pues ha habido uno, como decís, de Suecia, de Dinamarca, uno de Inglaterra, aunque antes ha habido, digamos, misiones pagadas por fondos privados, ¿no? Pero así en la ESA, pues ha habido uno de muchos. Y es bueno que España, por lo menos, esté ahí. Y para mí, desde luego, cuando estaba de ministro, lo recalcaba mucho a todas las autoridades europeas y se lo hacía ver. Y seguramente ahora será lo mismo. Siempre tiene que haber uno y nunca tiene que haber ninguno. Por lo tanto, ahora en esta selección, pues haremos lo posible para que la muchísima gente que se ha presentado, que además son muy válidos y que normalmente son... Es decir, los españoles en Europa tenemos y hemos ganado la fama de ser gente bien preparada con iniciativas y muy útiles para la innovación. Y por eso es justo, es muy importante que haya algunos españoles en la conquista del espacio, desde luego. ¿Qué es lo que más dirías que ha cambiado desde tu entrada en la ESA? Desde hace... ¿Cuánto sería? La primera vez entré en el 86, así que échale, pues... 31 años hace que entré en la ESA. Ha cambiado muchísimo. No ha cambiado algo que hemos dicho tres o cuatro veces, que es no hay una... La distribución de donde se hacen las inversiones le cae bastante poco a la parte de los vuelos tripulados. No hay esa... No hay esa conciencia que hay en Rusia o Estados Unidos y ahora también en China y ahora empieza la India, que estuve también en el Congreso de Dubái con el que lleva el programa tripulado de la India, de que hay que invertir muchísimo en vuelos tripulados porque eso estira del entusiasmo del país, estira del entusiasmo de la juventud. Van a ser astronautas poquísimos, pero van a querer ser astronautas muchísimos y en el querer van a estudiar, van a trabajar, van a esforzarse, van a innovar, van a crear empresas. Eso en Europa todavía parece que no se ha visto con esa intensidad que en otros sitios y yo llevo 25 años luchando porque así sea, porque creo que es muy importante. Nos quejamos de que las chicas no se apuntan a las asignaturas, a las asignaturas y después a las carreras de toda la área de lo que llamamos las ciencias exactas, las matemáticas, también la física, en fin, las ingenierías también faltan muchas, hay un talento ahí que se está perdiendo, pues qué mejor manera de estirar de eso que vean referentes de mujeres que llegan y que les hace ver que estudiar y esforzarse te da un resultado y que además el resultado pues es hasta divertido, es decir, que es un trabajo en el que tú quieres estar. Por eso, pues yo creo que Europa debería replantearse esto. O sea, si podemos seguir siendo mucha más gente que en Estados Unidos, con un PIB mucho más alto que en Estados Unidos y parece que es que no nos importa estar como una de las civilizaciones que se expandirá al sistema solar. Parece que es que nos da igual. De eso, de la expansión en el sistema solar hablaremos. Hablaremos. Nos estamos quedando atrás, ¿no? Por lo que dices un poco en Europa. Seguimos siendo un socio muy respetado de Estados Unidos en muchísimas cosas, pero siempre un socio menor. El objetivo para la siguiente conferencia ministerial del director de vuelos tripulados de la ESA es llegar al 10% de la inversión que pone la NASA. Y es un objetivo enorme. Entonces, pues claro, no podemos estar igual. Somos mucho más eficientes, pero no hasta ese punto. Y por eso, pues por lo que yo digo, yo creo que autoridades como la Unión Europea deberían replantearse no solo utilizar los fondos europeos en hacer muy bien hechos, desde luego, sistemas espaciales que den servicio directo a los ciudadanos y que los ciudadanos les ayuden. El Galileo para la navegación, el Copérnico para todo el tema de la observación de la Tierra, el control del cambio climático, la deforestación, todas estas cosas. Muy importante. El sistema europeo es el mejor del mundo. Ahora quieren hacer un sistema de telecomunicaciones que haga que no dependamos de los sistemas que se están desplegando por parte de empresas estadounidenses. Muy bien todo eso, pero ¿y el entusiasmo? No debería ser el que está arriba el que piensa en el entusiasmo de los jóvenes y en eso nosotros tenemos, yo creo, la obligación de que creemos que nuestra civilización en el mundo es la que mejor cabida da a todo el mundo y la que hace que las personas tengan mejores oportunidades y que se viva de una manera más tranquila y bueno, con todos los defectos que tiene también nuestra civilización, pero comparando con otra, de luego, salimos ganando seguro. Hay sanidad y cosas que en otros sitios pues es que ni siquiera las sueñan. No querremos que nuestra civilización sea la que después se implante en otros planetas si es que un día se hace. ¿No tenemos que empezar a poner a base esa hora? Yo creo que una pregunta que ya has medio respondido pero te la voy a hacer directamente. ¿Se te ha quedado alguna espinita clavada durante tu carrera como astronauta? ¿Algo que te habría encantado hacer pero no pudiste? Es obvio que no he salido afuera con el traje. Cosa que no ha podido ser también una de las consecuencias de tener una inversión más pequeña dentro de Europa pues es que las operaciones que son unas operaciones que realiza el conjunto de países, las más interesantes con cuentagotas le ganan a europeos y luego, desgraciadamente, y mira por dónde, siempre a las mismas nacionalidades. Y eso, por supuesto, que es completamente obvio. Sí que, bueno, todavía en las últimas pruebas médicas he pasado y tengo el certificado de que podría la estación espacial estar ahí seis meses. No sé yo si me tocará todavía pero... O sea que te volveremos a ver quizá. Se podría hacer, ¿no? Y esas cosas son las que hay por delante que yo podría hacer. Yo no puedo decir... Me hubiera gustado ir a Marte, porque ya lo sé, claro. En mi barrio decíamos si mi abuela tuviera ruedas sería una multaco pero no se puede. Si a ti te dijeran oye, necesitamos voluntarios para ir a Marte la primera misión, ¿tú te apuntarías si pudieras? Bueno, yo es que sé cómo va en estas cosas y no hay nadie haciendo... Es decir, no hay un proyecto ahora mismo financiado y con suficiente número de gente que dedica el 100% de su tarea a ello de naves que vayan a Marte. Con lo cual yo ya sé que en los próximos 10 años es imposible, vamos, que nadie mande una nave a Marte porque es que no hemos empezado. Y por lo tanto, pues a mí ya con 68 ya me parece un poco mucho. Bueno, 77 años... Bueno, ¿qué le dirías a alguien que se quiere dedicar al sector aeroespacial? ¿Cuál sería tu principal consejo? Yo creo que está muy en auge. Estamos asistiendo a una... Empezando por los aviones. O sea, ahora mismo necesitamos mucha gente que entre con el entusiasmo de convertir la aviación en algo que se puede realizar, que todavía se puede realizar, porque es que no podemos vivir sin ellos. O sea, ¿cómo podemos... No podemos ir de vacaciones solamente en patinete? Es decir, queremos ir a sitios bonitos y queremos seguir haciendo estas cosas. Pues tenemos que convertir la aviación en algo que se puede realizar de forma sostenible. O sea, tenemos que hacer una revolución tecnológica. Necesitamos mucha gente que la haga y va a haber dinero para ello. Es decir, los gobiernos están empeñados en que se siga volando y que se siga volando de forma sostenible. Por lo tanto, pues empujarán a las empresas, ayudarán con inversión, con, digamos, inversión es semilla a que las empresas hagan todos esos desarrollos. Allí ya trabajará mucha gente, habrá muchos ingenieros, muchos técnicos que sean de fabricación. Y por lo tanto, que apuntarse incluso a los aviones es de mucho futuro. Pero es que lo del espacio ya está siendo auténticamente una explosión. El hecho de que la gente ya no le basta con tener un satélite de telecomunicaciones del cual reciben la televisión, sino que ahora ya lo que quieren es jugar en línea con sus amigos de China y por lo tanto necesitan telecomunicaciones más rápidas. Se están desplegando todas esas constelaciones de satélites. Se está viendo un nuevo negocio completamente distinto. Como decíamos antes, que yo sepa, creo que hay tres proyectos privados bastante creíbles, bueno, dos creíbles, por lo menos, de construcción de estaciones espaciales a las cuales vamos a ir llevando y trayendo gente porque van a bajar suficientemente los precios como que para que haya, no nosotros, pero gente rica que pueda ir a la estación espacial y nosotros a lo mejor nos toca llevarles y traerles. ¿Dos creíbles? ¿Dos creíbles decías? No, lo digo así porque ahora no me acuerdo exactamente cómo va el tercero. Sé que hay uno en el cual están pues la empresa de Jeff Bezos, ¿verdad? Blue Origin y Sierra Corporation y yo conozco a la gente que trabaja en los dos lados y eso, vamos, cuando dicen estas cosas se están poniendo de verdad. Y por lo tanto, pues, hay toda una explosión de nuevo negocio que va a surgir por causa de los nuevos proyectos espaciales y por lo tanto, pues, a cualquiera que tenga ilusión por esto, lo único que le puedo decir es, pues, va a haber sitio. Muy bien, pues, hablaremos de tu etapa como ministro, no te preocupes, lo haremos un poco más adelante, pero ahora vamos a pasar al bloque del espacio, la carrera espacial. Estados Unidos volverá a la Luna en 2025 o al menos eso es lo que pretenden y han anunciado. ¿Por qué es tan importante volver? Es la exploración, es algo que es consustancial, como es tiras del entusiasmo de toda la gente, de miles y miles. La que hay ahora mismo, por ejemplo, en China, hay un empuje inmenso, toda la juventud está queriendo entrar a las carreras de ingeniería, de ciencias, está mejorando de forma exponencial la calidad de la formación también de ingeniería y de ciencias, ahí solo se seleccionan lo que sería el grupo de gente con mayores capacidades porque es donde va todo el mundo y mucho de eso ha sido estirado por el programa tripulado de China. Ellos están viendo que, oye, pues, hacemos nuestros propios cohetes. ¿Quién los hace? Pues, gente que estaba conmigo. Madre mía, pues yo me tiro también. Entonces, todo eso es tira de la gente para apuntarse a carreras de ingeniería. Y se me ha olvidado qué pregunta era. Claro, porque es tan importante volver, estaba diciendo. La he respondido, la he respondido. Sí, sí, la exploración espacial, la exploración de la propia Luna. ¿Qué opinas acerca de la importancia estratégica que tendrá a corto plazo para las grandes potencias tener una base en la Luna? No se sabe. Es decir, tenemos esa esperanza que nos llegó del análisis del regolito que nadie le dijo a Neil Armstrong que tenía que traer, pero que le pareció que, oye, entre las piedras le cabía la arena y la trajo, y ahí encontramos esa variante del helio que después los científicos de partículas se dieron cuenta de que utilizada, de cierta manera, en reactores nucleares de fusión que todavía no tenemos, pero lo mismo los tendremos, se producía el curioso milagro de que no se acumulaba radiación en ninguna parte del redactor por usar eso. Espero haberlo dicho bien, porque habrá muchísimos físicos viendo esto. Entonces, esa es una esperanza que hay, que hay libros y todo publicados sobre eso y quizás existan. Yo había visto hace mucho tiempo la película Moon, que es antigua, ahora, por lo que sea, pues está volviéndose a promocionar y va en cierta manera de eso. Y, por lo tanto, esa es una esperanza. Hay otras, muchas. No hemos hecho ningún agujero gordo en la Luna y no sabemos qué es lo que hay si haces una minería, si a lo mejor tuvieras la suerte de encontrar suficiente material como para que merezca la pena el coste del transporte. Estamos ahora mismo diciendo no queremos abrir Extremadura porque, aunque debajo de la Tierra parece ser que hay metales y materiales de enorme valor económico, pues no queremos estropear el paisaje. Entonces, quizás con eso, en la Luna nos da un poco lo mismo, lo volvemos a rellenar y ya está. No hay nada exactamente que se deba conservar. Y, por lo tanto, pudiera ser que mereciera la pena también la minería. No sé, generación de energía, eso ya es diferente. Es difícil de transportar, pero se podría transportar de alguna manera, quizás haciendo acopio de la energía en algún tipo de... Es decir, en forma de química. No sé exactamente cómo serían las diferentes maneras. La gente dice que la minería de la Luna quizás nos enseñe a hacer minería en los asteroides, que es donde ya sí que hay todos los materiales, si pillas el asteroide adecuado. No lo sé. No sé cuánto tardará esto en ser sostenible económicamente y en que la gente se dé cuenta, en que ya se puede hacer negocio. Voy allí, lo traigo, lo vendo para acá, me he gastado un montón de dinero, pero ahora lo saco más. Eso no sé cuánto va a tardar. Pero lo que está claro es que, según vas expandiendo el conocimiento y la tecnología, pues vas encontrando nuevas maneras de sacar el rendimiento. Siempre hay quien se espabila. Claro, ahora mismo, por lo que creo que estaré diciendo, ¿no hay una base en la Luna quizás por eso, por esa parte de no le vamos a sacar rendimiento, o es una cuestión de tecnología? Bueno, no hay una base en la Luna porque todo empieza con inversiones importantes de fondos públicos y tiene que haberlos. Y durante todo este tiempo, pues, Europa ya decimos que realmente es muy difícil tirar de ahí, porque hay muy poco. Rusia lo ha intentado varias veces, pero no han tenido bastante. Y en Estados Unidos, pues, el programa de transbordador, pues, se llevó una gran cantidad de los fondos, no se podía hacer otra cosa, la estación también. Y ahora, pues, es ese momento en el que han pasado de financiar todo el transbordador a financiar el desarrollo, tanto de la Dragon como de la... Dreamliner creo que se llamará, Boeing, lo que sea. Todo eso ha costado muchísimo dinero. La gente se piensa que es inversión privada, pero no. El desarrollo ha sido inversión pública. Pero a partir de ahora ya empieza a costar mucho menos porque ya, digamos que se ha hecho de tal manera que se pueda convertir en negocio de por sí. Y eso libera los fondos. ¿Por qué no hay base en la Luna? Pues, porque no ha habido inversión, porque no daba para todo. Antes has mencionado a China, ¿no?, como uno de los agentes principales ahora mismo en esto de la carrera espacial. ¿Crees que veremos una nueva carrera espacial como las de antaño, pero con China como una de las protagonistas? No sé, yo ya hace años que la veo. Totalmente. Si se trata de entusiasmar a la juventud como, digamos, el propósito último. Es tirar de la tecnología del país y eso lo haces entusiasmando a los jóvenes. Y entonces tienes que entusiasmarlo con que van a ser los primeros. O que van a estar por encima o que van a estar por delante. No entusiasmas a nadie con ser, digamos, el último del pelotón. Y, por lo tanto, pues, una carrera noble, tecnológica, en la cual, pues, innegablemente alguien le verá su relación con que las tecnologías desarrolladas para el espacio después sirven para otras cosas que no son tan nobles, pero es inevitable, la tecnología es neutra y cuando avanzas hacia lo máximo pues siempre hay quien le encuentra alguna mala salida, eso está claro. Pero, por otro lado, pues, yo veo una carrera tecnológica totalmente legítima. Si China acelera, si pone de verdad el acelerador en su programa espacial, ves un escenario, me remonto al Apolo, ¿vale?, en el que cientos de miles de personas empiezan a acelerarse ellos mismos también para competir contra China, pienso en Estados Unidos. O sea, ¿crees que este posible acelerón de China en su programa espacial puede hacer que los demás programas se pongan las pilas? Y ese escenario competitivo... Es que esto ya ha ocurrido. El hecho de que... ¿Cómo se toma la decisión de ahora ya es el momento de hacer inversiones para retomar la exploración de otros cuerpos terrestres empezando por la Luna? Eso también se toma diciendo, bueno, pues, en este caso en Estados Unidos, pues, existe un pacto de Estado entre las fuerzas políticas de Estados Unidos que esto de Estados Unidos siempre tiene que ser número uno en portaaviones y en el espacio. Y ahí luego otras pocas cosas más, pero en esto seguro. Por lo tanto, para ser número uno, pues, hay que empezar ya a hacer la siguiente cosa, ¿no? Porque ya la carrera china está... O sea, el programa espacial chino va a una velocidad mayor que la que llevamos nosotros para hacer los cohetes, las naves espaciales, las estaciones espaciales. Ya están alcanzando. Ahora mismo ya hay una estación espacial, ya hay diversos módulos, los astronautas están haciendo paseos espaciales a su alrededor, lo que es la operación de una estación espacial, aunque todavía tienen una gran cantidad de tecnología heredada de Rusia, pues, iba a decir poco a poco, pero no, muy deprisa, la están sustituyendo por tecnología propia. Con lo cual, pues, hay que hacer lo siguiente. Entonces, esta carrera es la carrera por estar delante en tecnologías, en la potencia mayor. Claro, en Estados Unidos todo el mundo se acuerda de que toda esa inversión que había el 5% del presupuesto del gobierno estaba en el programa Apolo, había 400.000 personas, se gastó una cantidad enorme de dinero público, ha sido enormemente rentable, es decir, el dinero público se ha multiplicado. Esa es una inversión buenísima, porque durante décadas hemos estado comprando producto americano acordándonos de que estos fueron los que fueron a la luna, cómo no van a hacer las buenas esto, buenas lavadoras, las buenas... Todo el mundo pensaba que el producto americano era mejor precisamente por eso y le metían un precio más alto a un producto que a lo mejor era igual que el producto europeo, pero que la gente lo compraba más por eso, por haber estado en la luna y porque, hombre, si tienen tecnología para ir a la luna, cómo no va a ser mejor pues esto, esto y esto, tantísimas cosas. Muy rentable, con lo cual quieren volver a hacer lo mismo. Veremos, veremos. Veremos, veremos. Hemos estado hablando de países, hasta ahora, muchos países, China, Estados Unidos, también la ESA, también, pero también ahora se ha sumado otra parte a esta carrera espacial, a esta nueva carrera espacial, que son las empresas privadas. ¿Qué opinas tú de iniciativas como SpaceX, y en qué grado ayudan o dificultan la exploración estas alternativas que están apareciendo? ¿Crees que ayudan o dificultan? Bueno, por supuesto, a ver, lo explicaban muy bien los que iniciaron en la NASA este proceso. Este proceso es un proceso guiado por fondos públicos. lo único que cambió en su momento con la primera administración Obama, creo que me lo explicaron el otro día, me lo explicaron muy bien alguien que estaba entonces, es, en vez de contratar a las empresas privadas como siempre se ha hecho para que nos hagan los cohetes y todas las cosas de la NASA y que la NASA después sea el propietario de todo lo que se desarrolla, incluso a veces de la propiedad intelectual, lo que vamos a hacer es vamos a darles más o menos el mismo dinero pero lo que vamos a hacer va a ser una promesa, aparte de darles el dinero, va a ser una promesa de contratarles después el servicio y con esto lo que hacemos la NASA, no es un desarrollo que haya surgido de la nada ni que haya sido iniciado por fondos privados. Con esto lo que hacemos es que ellos desarrollan algo que ellos quieren desarrollar, es decir, nuestro dinero público se lo damos sin mucho control, solo con el control de que al final funcione y que sea seguro y con eso lo que hacemos es que hagan unos desarrollos que después ellos mismos ya vean que puedan comercializar a otra gente. Entonces, eso es un poco el proceso que se hizo y por supuesto que la idea era que ayudara a que se descargara de los fondos públicos de alguna manera una parte de la inversión de manera que quedaran esos fondos públicos para hacer lo siguiente cosa que sería ir a la luna, explorar, cualquier otro, es decir, ir más allá y creo que sí que ha funcionado y que ha ayudado porque ahora mismo el dinero que cuesta fondos públicos de los Estados Unidos llevar una serie de astronautas a la estación espacial una vez es mucho menos que el que hubiera costado si las naves fueran de la NASA operadas por la NASA diseñadas para funcionar con la NASA, etc. Un ejemplo de eso es que ya han hecho un vuelo cobrando en el que los cuatro que iban dentro ninguno era verdaderamente un profesional de ir a despacio con lo cual han cobrado cuatro billetes en vez de uno o en vez de tres y todo eso es un ejemplo de que sí que ayuda no se puede aplicar absolutamente a todo o sea hay que tener muy claro que esto es un proceso que se puede hacer cuando una parte de la tecnología espacial está lo suficientemente desarrollada como para pensar que ya se va a convertir en algo de mercado como se hizo con los satélites de la televisión que empezaron con fondos públicos y ahora ya se lo compran las empresas la observación de la Tierra está en ese proceso también y tenemos que realizar este paso en algún momento es decir nosotros los gobiernos ponen dinero para mejorar las tecnologías ir más allá ponerles metas difíciles a las empresas pero no por amor al arte sino también porque sabemos que eso después tira de la economía del país a nivel económico por lo que dices tiene bastante sentido a nivel ilusión porque durante la entrevista has mencionado varias veces esto de recuperar la ilusión de ilusionar a la gente ¿crees que estas iniciativas también están ayudando? porque se habla mucho de SpaceX se habla mucho de Elon Musk de los viajes al espacio están ayudando yo no creo que la ilusión sea menos de la gente joven porque los desarrollos se hayan hecho de esta manera pagando por un servicio en vez de pagando por las naves y que luego todo eso esté operado directamente por funcionarios públicos ese cambio a la gente ni lo ve yo creo que lo que hay que hacer es coger todo el conjunto de fondos públicos que tenemos y tratar de aumentarlo sobre todo en España es imprescindible multiplicar por dos la inversión en ciencia e innovación para poder estar por lo menos en la media de Europa vale eso hay que hacerlo pero luego hay que coger todo ese conjunto completo de fondos públicos y tratar de utilizarlo de la forma más eficiente posible y que cuanto antes se conviertan en rentabilidad para la propia economía del país eso es un poco en abstracto como hay que pensar pero concretamente ya se pueden tomar decisiones con eso y la gente yo creo que se ilusiona de que se va a ir a la luna ahora mismo la idea es ir a la luna de la manera tradicional con unas naves que están pagadas como fondos públicos operadas por fondos públicos que son propiedad de la NASA la ESA etcétera la nave Orión pues es propiedad un cacho de la NASA y otro de la ESA y está como en lo tradicional pero si las estaciones espaciales ya forman parte de lo que los estados ya no tienen necesidad de financiar y se sigue funcionando y la gente sigue yendo al espacio pero pagando sus billetes la gente rica de momento todo eso pues también da ilusión yo creo los ingenieros tienen también ilusión de trabajar en SpaceX de hecho bastante y eso es lo que queremos totalmente y hablando de ilusión Marte para alguna preguntilla que tenemos se habla mucho de los retos del viaje pero los retos una vez lleguemos a Marte ¿cuáles son? los retos que nos vamos a encontrar allí el reto gordo es la lejanía y por supuesto la radiación en todo el trayecto solo sabemos todos que tenemos todavía que inventar algo o mejor dicho coger todas las diversas invenciones que se han hecho por parte de los científicos y por parte de los digamos pensadores de la ciencia ficción que algunos han hecho aportaciones bastante importantes y bastante plausibles y ver 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 qué es operativo y hacerlo y proteger a los astronautas y a quien vaya a Marte durante el trayecto y también estando allí ahora mismo tenemos un sensor de radiación en Marte que está ayer o esta mañana incluso he visto la noticia que están empezando a procesar los datos y a compararlos con lo que pudiera pasarle a las personas y por eso ya tenemos una idea de cuánto hay que protegerles y luego una vez que tengamos la radiación el problema es la lejanía y la lejanía se traduce en la dificultad de llevarles cosas y la cuestión allí es la supervivencia allí poder generar el aire de respirar la comida de comer el agua de beber y la energía y cuando ya pasas una serie de tiempo allí el problema mayor es los suministros de repuestos y no hay ferretería entonces si tienes que llevar todos los posibles tornillos tienes que llevar todas las posibles juntas tóricas grandes, pequeñas, medianas hay que pensar todo de tal manera que el número de clases de repuestos sea la mínima posible si te quieres quedar ahí un tiempo ese justamente ese último era el motivo básico que se cargó la idea que en principio todo el mundo veía absurda pero no había nada tangible con lo cual demostrarlo la idea esta absurda de enviar una nave allí y que ya se quedarán es imposible puesto que no hay repuestos para que se queden y ahora te vamos a pedir que saques tu bola de cristal figurada y te atrevas a decirnos tu predicción ¿en qué año el ser humano pondrá el pie en Marte? ya eso a ver el tiempo y el dinero son dos formas de medir la misma magnitud nosotros trabajamos por tiempo y nos pagan un dinero y al final termina por ser dos formas de medir lo mismo por lo tanto ¿cuántos años tardaremos en ir a Marte? yo creo que lo que tenemos que poner es ¿cuántos años trabajador lo que llamamos full time equivalent en inglés es decir cuántas personas multiplicado por cuántos años harían falta para hacer todos esos desarrollos para llegar a la luna fueron unas 400.000 personas durante aproximadamente 6, 7, 8 pongamos 10 años para que sea fácil ¿no? pues 4 millones de años hombre o años persona años trabajador y aquí pues con la tecnología que se está desarrollando en paralelo digamos financiada de otras maneras que nos hace tener la electrónica en fin hay muchas cosas que ahora ya están ¿no? pues quizá menos pero ahora mismo hay muy poca inversión eh inversión en el sentido de pagarle a la gente el sueldo para que no haga eso por las tardes sino que lo haga durante todo el día así que yo creo que si se pone si verdaderamente se empieza a ver un un empuje importante en el cual haya en principio tendrá que ser creo yo financiación pública a no ser que este Elon Musk se se haga lo que dice que va a hacer con su fortuna ¿no? pero en principio vamos a pensar que si las cosas son normales si no se producen decisiones muy especiales será con financiación pública etcétera pues cuando haya la financiación pública para poner por ejemplo 100.000 personas a trabajar 10 años pues yo yo creo que con esa medida ya podríamos llegar ¿cuánto tardaremos? si son 100.000 tardaremos 10 años si son 200.000 a lo mejor lo hacemos en 6 porque la eficiencia no es la misma no te has atrevido a decirnos así con las condiciones actuales con tal como ves tú que está progresando la carrera vale no es tan fácil con las condiciones actuales y con la inversión que se está poniendo ahora nunca entonces hay que dar el siguiente paso y yo tendría que ver cuál es el siguiente paso pero se podría una vez que se ha hecho todo el el desarrollo que es necesario de hacer en condiciones de la luna por ejemplo los viajes ya conocer mejor tener ciertas naves que estén probadas que van y vienen y tienen bueno son usables para hacer el viaje largo pues entonces pues pongamos que si eso tarda unos 10 años pues otros otros 10 mínimo mínimo mínimísimo 20 años y eso con una grandísima inversión 20 años con una gran inversión detrás con una gran inversión que a lo mejor viene empujada por una carrera tecnológica entre las diferentes potencias leemos Arthur Clarke 2010 más o menos es de lo que se ve es lo que él imaginó que sería lo que empujaría la inversión seguimos con la bola de cristal no la guardamos estamos hablando de muchas hipótesis vale pero después de Marte ¿qué podría ser? ¿qué podría venir? eso ya empieza a ser siendo Marte un objetivo digamos de colonización que está bastante ahora mismo lejano de las posibilidades más que nada de inversión tecnológica pues ya más de eso no sé colocar gente permanentemente en Marte ya sería algo que podría tardar mucho tiempo y que y que sería un granito y quién sabe quizás si se hace con el volumen adecuado con lo que se está diciendo y que haya una colonia permanente quizás no sea tan difícil a partir de ahí hacer lo siguiente no lo sé es dentro del sistema solar hay muy pocos sitios donde tenga la mínima el mínimo interés que quiere intentarlo pero pero lo que está claro es que el sol solo va a durar una cantidad determinada de años que son muchísimos pero en algún momento dentro de mil millones de años pues la humanidad tendrá que ir buscando ya otro sistema solar me imagino muy buena esa vale pues si quieres hablamos un poquito de etapa como ministro por qué diste ese salto a la política que te animó a ello por supuesto por qué lo di pues porque hubo un presidente del gobierno recién nombrado que me llamó ese mismo día que vamos a ver fue bastante sorpresivo y y bueno pues yo eso lo agradezco muchísimo es decir el darme esa oportunidad de que es una oportunidad barra responsabilidad de ahora ponerme yo a hacer lo que hace 25 años que digo que habría que estar haciendo y y en parte también las enseñanzas de de mi amigo compañero John Glenn que nos decía por activa por pasiva él tiene además él tiene incluso él tenía iniciativas en ese sentido tiene una escuela en Ohio que es que es para que la gente vaya la gente normal la gente de oficios la gente que tiene que ha hecho cosas en la vida para que vaya a esa escuela y ahí le enseñen cómo cómo meterse en la representación pública y cómo dedicarse a los asuntos públicos y cómo hacer que le elijan allí es distinto que aquí hay menos menos dependencia de las listas de los partidos y todo eso es completamente distinto pero él siempre nos decía eso es que si la gente normal la gente que ha conseguido cosas en la vida la gente de la cual nos fiamos no se mete en política entonces quién es el que se mete en política y bueno pues todo eso la verdad que a mí nunca lo olvidé aquello y dije bueno pues ahora me toca a mí y lo que sea sin preguntar ni cómo va a ser esto ni poner ninguna condición y sin mirar nunca cuánto era la nómina pues me metí en eso porque pensé que era la ocasión mía y si no lo hacía entonces pues quizás como se imaginaba la gente en tiempos se me aparecería el fantasma de John Glenn ¿y te arrepientes de haberte metido? no, no ha sido una etapa de esas que se aprende muchísimo algunas veces pues algunas veces los aprendizajes han venido a la base de de problemas fracasos como todo el mundo sabe pues no se aprende a esquiar sin caerse y no se aprende escalada sin cortarse los dedos y por lo tanto pues todo eso para mí ha sido positivo se han conseguido muchísimas cosas yo creo que ha cambiado bastante el concepto de cuánto se debe invertir en ciencia e innovación en España el concepto de que se puede hacer y que la gente está formada las universidades sacan gente que tiene muchas posibilidades y se les da al menos la misma oportunidad que los otros países y hemos sacado los programas el programa de misiones de fomento de la innovación de España es el mejor que hay en toda Europa hemos sacado programas de inversión en nuevas empresas de base tecnológica que antes no estaban la cantidad de disposiciones que faltaba hacer como decir cosas que estaban un poco en el aire que hemos puesto en marcha el estatuto del personal que está haciendo el doctorado que hacía muchos años que no estaba la equiparación entre los diferentes cosas que son que dices de reparar ladrillos que faltaban aquí y allá y que todo el mundo pues decía que a ver a quien se ponía pues algunos de esos lo hemos conseguido sacar adelante y ahora con el reparto de los fondos de recuperación España es uno de los países que ha puesto mayor cantidad mayor proporción de los fondos centrado absolutamente en fomento de la ciencia de la innovación pues el balance para mí ha sido netamente positivo aunque se haya sufrido bastante pero pues es así también también se sufre sudando en un traje espacial y también el balance es positivo ¿y qué es lo siguiente para Pedro Duque? ¿vas a volver a la política? ¿te has quedado con ganas de más? ¿vas a seguir tu carrera en la empresa privada? ¿vas a volver a la ESA? ¿vas haciendo cosas? ¿qué es lo que tienes? Pues ahora mismo esto es un proceso que estoy decidiendo esto la verdad tengo una excedencia de la ESA del puesto de astronauta hasta digamos dentro de unos cuantos meses y podría ser eso podría estoy viendo de fomentar la es decir seguir fomentando el desarrollo de la innovación en España desde alguna otra posición pues juntándome con los inversores o juntándome más con la con los centros de investigación para sacar de ahí los conocimientos que después se deben convertir en en empresas rentables donde se donde se contrata más gente cualquiera de esas cosas no voy a poder hacerlas todas ya quisiera porque la verdad es que se te quedan un montón de un montón de ideas un montón de de áreas donde crees que se debe actuar y en los próximos meses pues me imagino que me definiré mejor o bueno pues intentaré hacer hacer de todo y ya veremos hasta donde llego perfecto pues muy bien pues era nuestra última pregunta era nuestra última pregunta si quieres despedir tú como quieras la entrevista decir algo que no has querido no has podido decir es tu momento pues nada muchas gracias por reconocerme además reconocerme especialmente en una en una publicación que se dedica muy muy focalizadamente a la presentación de la última tecnología sobre todo tecnologías de computación y de información pero bueno que realmente creo que se necesita mucha más divulgación de la de las posibilidades existentes en tecnología que se puede desarrollar en España y no solo en eso sino en la química en la en las materiales en física en muchísimas otras cosas y y por el otro lado pues bueno seguir incidiendo en que a España le falta todavía ese puntito de por lo menos dar a los jóvenes la misma oportunidad que tienen el resto de los jóvenes europeos es decir hay que multiplicar la inversión por dos cuanto antes en ciencia e innovación muy bien pues muchísimas gracias por tu tiempo muchas gracias Pedro por acompañarnos gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias por ver el video.